Ah, vale, empiezo la primera, paso, 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 la primera, no se cuenta, no se cuenta, no se cuenta, no se cuenta, dale, dale, flow, isla, eh, en la isla, pues yo vi ahí mi flow, y ni lo miré con prisma, no sientes loco, se basa en el hip-hop, en la isla, yo soy un isleño, pongo el peñón en hip-hop, es el látigo, yo sabes a esa sadomasoquista, la di muy rápido con él, y entonces la jodí, y en el fin le dije que su bolivic no me gustó, no ven, Entonces, es la columna que me estás contando en el rap, a ti siempre la he clavado, los sencillos contra mí en el frío acabarán siempre, invertebrados, no entiendes, sabes, eh, el terciopelo, hermano, sabes, cabronazo, desde luego, sabes, cabronazo, espera ya que le eche, el terciopelo, te ha apoyado a pelo tres veces, andén, es el andén, andén por aquí, y verán el buen nivel, andén por aquí, y ya verás lo que es joder, andén por aquí, Arcos Clica tiene el poder Dile al carno, dile al carno, luego madre y luego gente El tiburón, cuando vengo yo les mato, jodiendo cabronazo pues ya son dos bastardos, porque ahora mismo yo la piel ya se la arranco, es tiburón cabrón, soy el rey y el tiburón blanco Electricidad Electricidad, no lo entiendo, jodiendo cabronazo en esta mierda yo ya les agacho, porque en esta mierda yo no soy el macho, pero tengo la electricidad de un Pikachu, y ya lo que te digo Los Simpsons, jodiendo cabronazo pero yo ya pongo el blow, porque los raperos vienen a competir contra mí, pero son más ignorados que Moe Y hermano, borrar, no lo entiendo, cabronazo en esta mierda pero tú es que no lo ves, porque en esta mierda yo los mato, es un rabo, a mi me ganó en la mierda, a este le ganó el gato, el patin chambre Hermano, cielo alto, jodiendo cabronazo pero ya son dos bastardos, ahora mismo vengo yo de alto calibre, no me mates, paso de batalla, mejor frita y tiburón Preservativo Preservativo, normal se hunde, normal que les surre, porque su manera de rapear aburre, cabronazo es preservativo y te lo digo, que las chavalas a mi me dicen dures A los raperos, los jacos, yo les doy un admito, porque insultar al cross y el cabrón es mi hermanito, no lo entiendo pero sabes, soy el MC, y hace 6 meses contigo, mejor el nivel Es la verdad a ti, pues ya siempre te escucho, y te quiero como la trucha al crucho Conciertes, hermano, te voy a joder, es la trucha al mero y ahora mismo yo tengo el mero nivel Yo el mero nivel, no lo entiendo, se desparrama, cross, sabes, te doy un abrazo, porque ahora mismo yo te espero en la cama, pero espero que a nosotros pues no nos den gatillazos Ojalá no nos den gatillazos Oye, me pone el sado, ¿me das tortazos? Es la verdad, cabronazo, y luego si quieres me trago tu mazo Yo me trago tu mazo, deja que me se agache, me tragas tu mazo, un secreto, me llaman Christian Grey Y ya no soy el rey, si luego por las noches me llaman Christian Grey Te llaman Christian Grey y tiene una peli, pero te digo una cosa, me llaman Grey En serio, sé joder muy bien, te follo a pelo, pero con cariño mel Oh hermano, si este es mi deleite, y si me rapo al cero, creo que las favas me llaman el calvo de Brazen Oh hermano, yo les jodo, y después la follada pues sale el serviporno El serviporno, tienes el calvo de Brazen Con esta rima se me ha caído el aceite No, 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 vamos a matar Yo soy Keirich Wondertaker Hermano cabronazo, no me jodes Y los condones, te los dejo elegir, primo, de cualquier sabor No lo entiendo en realidad, pero ya son frutas ¿Y quién quieres sabores? Primo, coge tutti i frutti ¡Oh! El tutti i frutti, puta Yo no quiero el tú disfrutis, yo quiero el tú disfrutas No quieres mañita, vengo a matar a la rajanta barriga Entonces sabes que ya no hay sangre, te voy a matar Seguro que en el rap, sabes, te la voy a clavar En el rap me llaman Brad Pitt, pero a todo gas, dame la libreta, que la necesita más Bueno, como que la necesita más, pero si respondo a todo Jodiendo cabronazo, nunca me ignoro Saben, ahora mismo te la clavo, tú te llamas Brad Pitt, guerra mundial Z, el mundial sobrevalorado Guerra mundial Z, flipa, perra, la instrumental libreta Lo que haces loco es tres estructuras, ves la dura, la mierda con la cultura Hermano, buena, el intento de copiar un chate Jodiendo, deja que te mate Saben, ahora mismo deja que te mate, él lo bate, bate, porque espera sacar chocolate Hermano, creo que te las piensas, sabes que en el rap te voy a dar una paliza tremenda Yo no copio a Luis Aker, solamente que te veo un poco Luisa de mujeres, hombres y viceversa Hermano, tú te ves de esas mariconadas Jodiendo cabronazo, se te caen las bragas Ahora mismo vengo a reventar Ve mujer que te sube diversa, luego critica el postureo y va de rap real Voy de rap real Lo único que me importa ahora mismo es el rap Porque creo que te gano, campeón Yo me proclamo y tu culo con mi pene Se llama gran hermano Hermano, creo que te las clave Jodiendo cabronazo, yo mato a rivales Lo único y lo importante en mi vida es el rap Por eso se va a juntar a las mejores amistades Explícame esa puta mierda chaval Vengo ahora mismo a matarte y aquí a destrozar Es Gattuso el de Milán Pero yo soy el gato y tú eres Mercedes Milán Hermano, creo que te sacas esa puta mierda Jodiendo cabronazo, te parto las piernas Ahora mismo cabronazo es envidia Yo si soy Gattuso, claro, porque te parto la tibia Si lo único que tienes hasta a mi se llama envidia Tú no entiendes cabronazo, te voy a matar Yo soy la capital franco, me llaman Sicilia No, me llaman Sicilia No es envidia Jodiendo cabronazo, pero joda tu familia Porque él dice que yo tengo envidia Lo único que me gustaría es verle muerto en Sicilia A mi madre el bicho Yo también conmigo